El compromiso que hemos adquirido es porque tenemos que aprovechar que esta primera ciudad española como ciudad de no saludable es que a través de la Academia Española de Dermatología y Venerología, junto con toda la Dirección Regional de Salud, podamos caminar y podamos avanzar y como bien decía don Jorge, que tengamos además que ser referente no solamente para las palmas de Gran Canaria, sino para todas y cada una de las ciudades españolas, pero sobre todo que lo tenemos tan cerca que sea en Gran Canaria y en todas y cada una de las islas. Gracias por ver el video. Gracias.